Música Me dicen que no duelen Las huellas en la arena Ella en mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Hice una mañana Gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se reemplazan de intuición En una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal es Yo nunca escuché mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Vendras Siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me habla de ti De ti De ti De ti De ti Y yo sé Y yo sé que tal vez Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Y yo sé que tal vez Me habla de ti Me habla de ti De ti De ti Y yo sé que tal vez Me habla de ti De ti De ti De ti Me habla de ti Yo sé que tal vez De ti 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 Portante Pura